Vladimir Putin ya cruzó la línea roja hacia la barbarie, así lo dijo Boris Johnson a los periodistas a su llegada a Bruselas para un trío sin precedentes de un día de cumbres entre la OTAN, el G7 y la Unión Europea. Dijo que era necesario imponer más sanciones. Es muy importante que trabajemos juntos para hacer esto. Cuanto más duras sean nuestras sanciones, cuanto más podamos hacer para ayudar a Ucrania, más rápido terminará esto. Occidente debería considerar medidas para evitar que Rusia use sus reservas de oro, así lo dijo el primer ministro. Los comentarios de Boris Johnson se produjeron cuando el Reino Unido anunció sanciones a 65 grupos e individuos más, incluida una empresa militar privada y un importante banco ruso. Hablando antes de una cumbre de la OTAN, el primer ministro dijo que el Reino Unido y Occidente deben apretar el vicio económico sobre Vladimir Putin. Dijo que Rusia cruzó las líneas rojas al atacar a los civiles ucranianos y que tomar medidas duras ahora podría ayudar a acortar la guerra. Además de la nueva serie de sanciones financieras, el gobierno del Reino Unido ha anunciado planes para enviar 6.000 misiles más a Ucrania. Los líderes de la OTAN, la Unión Europea y el G7 están celebrando reuniones de emergencia en Bruselas para discutir la situación actual en Ucrania. Se espera que la cumbre de la OTAN apruebe la formación de cuatro nuevos grupos de batalla en Europa del Este, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó un discurso virtual hoy jueves por la mañana para instar al bloque a aumentar su suministro de equipo militar. Antes de las conversaciones, Boris Johnson dijo que, al bombardear deliberadamente centros civiles, Putin ya cruzó la línea roja hacia la barbarie. Tenemos que intensificar, tenemos que aumentar nuestro apoyo, dijo el mandatario. Tenemos que endurecer el vicio económico en torno a Putin, sancionando a más personas hoy, como lo estamos haciendo, viendo qué podemos hacer para evitar que Putin use sus reservas de oro.